Es miércoles y sabes lo que eso significa. Hey que pedo banda luchística, sean bienvenidos a un nuevo video de AW Dynamite del 22 de febrero de 2023. Recuerda que si te gusta el video suscríbete y dale like, te lo agradecería muchísimo ya que YouTube nos dio un strike por un video antiguo. Tienes que hacerlo por mi, pipo. Así que con tu like y tu suscripción nos ayudaría muchísimo. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos con el resumen. Y empezamos el show con la lucha por el campeonato All Atlantic. Orange Cassidy defiende su título contra Willer Jutta. Empezaría Cassidy dándole la mano a Jutta en señal de respeto, pero después Cassidy lo atrapará en una gran secuencia donde demostró su llave contra llaveo. Estaría así durante un buen rato donde Cassidy tendría dominado a Jutta, pero llegaría Claudio Castagnoli para motivar a Jutta dándole una cachetada, lo que lo calentó y empezó a castigar a Cassidy con un tope y lanzándolo varias veces contra la barricada y sobre la mesa de la campana. Volvería en el ring donde Cassidy contestaría con unos golpes, pero aún así Jutta lograría sacarlo para seguir dominándolo durante los comerciales. Buscaría una plancha, pero Cassidy la esquivaría. Aún así Jutta la atrapería con unos suplexes. Cassidy le daría varias patadas, pero se detendría para darle un abrazo, como a los best friends. Ambos estarían frente a frente donde ambos se escupieron para después hacer una guerra de golpes donde ambos terminaron en la lona. Cassidy buscaría el beach break, pero le conectaría una catapulta en el frío del ring y unos dos DDTs. Jutta contestaría con el cinturón y un martinete, pero al final Cassidy lo remataría con dos Orange Punch y el beach break para llevarse la victoria reteniendo su campeonato en un tremendo combate. Después de la lucha Cassidy le ofrecería un abrazo a Jutta, pero llegaría otra vez Claudio para decirle que se baje del ring y se vayan a la verga. En backstage después René Paquette iba a entrevistar a Evil Uno, que estaba con Hanman Adam Page. Al que podíamos ver preocupado, Hanman interrumpió la entrevista y Evil Uno le dijo que dejara de advertirle y decir cosas sobre Moxley, porque cada vez que lo oye escucha que la Dark Order no está al nivel de Paige. Así que le pide que no importa lo que pase en la lucha, no quiere que se meta. Y si Hanman es de la Dark Order lo entenderá. Es momento de que ellos se pongan de pie y defiéndanse. Y por último le dijo a Moxley que le enseñará por qué su nombre es Evil Uno. Volvemos al ring donde es su entrada Absolute Ricky Starks. Diría que desde hace meses entiende el mensaje de Jericho y es que no quiere enfrentarse de nuevo a él. Así que diría que seguirá adelante y diría que tiene un contrato por un reto abierto para una lucha en Revolution y que si hay alguien allá atrás en Vaxis que quiera competir contra él, pues que entre. Pero saldría obviamente Chris Jericho. Diría que sabe lo que quiere hacer y que esto no termina hasta que lo diga. Diría que si le ganó, pues es el logro más grande que haya tenido en su carrera y que también aparte no está a su nivel. Y le desearía suerte a su reto abierto. Así que saldría Peter Avalon para contestar a la lucha de Ricky. Pero Jericho lo detendría y lo atacaría con el Judas Effect. Luego le diría a Ricky que esto lo ocasionó él porque no puede haber un Revolution sin Chris Jericho. Y que tal vez firme para avergonzarlo en el evento. Ricky le diría que tal vez no puede hacer eso porque nunca puede terminar todo solo. Jericho le diría que por supuesto que puede hacer esto solo. Que él es Chris Jericho, le champion. Uno de los más grandes de todos los tiempos. Pero que no puede firmar porque no tiene una pluma. Pero Ricky le diría que sí, que él sí trae una. Así que le pasaría la pluma para firmar el contrato al estilo de la lista de Jericho. Así haciendo oficial este combate para Revolution. Luego nos mostraría una promo con varios equipos que participarán esta noche en la Battle Royale. Donde cada uno diría que son bien chingones y que ganarán. Vamos al segundo combate de la noche. Lee Moriarty y Big Bill acompañados de Stokely contra Dia Claim. Acompañado de Papa Pompis. Empezaron Max y Lee con agarres. Luego sacaron la parte atlética para seguir con los agarres. Cuando se iba a impulsar en las cuerdas. Max recibió un rodeazo de Bill. Pero que le dio un poquito de ventaja a Lee. Pero no sirvió de nada. Entró Bowens y se combinó con Max. Atacaron a Bill en su esquina. Y se querían llevar rápido al victoria con el César Me Timbers. Pero Bill volvió y tiró a Bowens de la esquina. Bill y Moriarty empezaron a dominar a Max Caster. Así duraron algunos minutos. Llevaban a Max a su esquina. Se burlaban de ellos. Y después entraron los Guns. El público los saludó. Disitándoles obviamente lo de Ass Boys. Después por andar de mamón Bill. Falló un codazo y una plancha. Entró Bowens y Moriarty. Bowens entró encendido. Tomó ventaja. Hizo el Famous Air. Después le conectó unas Super Kicks a Bill. Pero el gigante se recuperó. Y le conectó unas Big Booth a Bowens y a Billy. Después los Guns se metieron unos chingadazos a Papá Pompis. Dia Claim se distrajo. Y parecía que iban a perder el combate. Pero Bowens remató con la tablita marina. El Arrival. Y Max Caster aplicó el Mic Drop para llevarse la victoria. Volvemos a la rampa de entrada. Donde este Tony Chabón iba a entrevistar a Christian Cage. Pero llegaría a John Goldberg sorprendiéndolo. Haciéndole una lanza y un codazo en la nuca. Preparaba un concierto. Pero como el cabrón se tardó mucho en prepararlo. Christian lo madrugaría haciéndole un golpe en los bajos. Y un silletazo para después estamparlo varias veces contra la silla. En una promo. Este Samuayo le diría a Warlow. Que solamente lo rapó para quitarle su conexión con su padre. Y para demostrarle que su mayor error. Fue meterse con él. Seguimos con un combate ahora entre Saraya y Sky Blue. Empezaría dominando a Saraya con ayuda de Tony Storm. Quien distrajo a Sky para sacarla del ring. Donde empezaría castigándole el brazo y la parte media del cuerpo. Sky la atraparía en un crucifijo. Pero Saraya se saldría fácilmente del agarre. Saraya buscaría a Sky en el esquinero. Para hacerle un suplex. Pero Sky la madrugaría lanzándose. Haciendo una plancha cruzada y un rodillazo. Ya para terminar Tony distraería al árbitro. Para que sabría aplicar el PTO. Para llevarse la victoria rápidamente. Después del combate prepararían la pintura para pintar a Sky Blue. Pero entrarían Jamie Hayter con Britt Baker. Para detenerlas y salvar a Sky Blue. Y en la rampa de entrada entraría también Ruby Soho. Para decir que quiere el campeonato. Volvemos al ring donde hace su entrada. El dragón americano Brian Danielson. Hablaría de lo que ha dicho MJF. Diciendo que lo odia. De que él le quiso romper el brazo. Que mandó gente para lastimarlo. Y que incluso mandó a William Regal al hospital. Y que él lo odia. Luego saldría obviamente MJF. Diría que él sabe quién es Brian. Y quién es él. Que él es a quien dejaron abandonado. Luego contaría una anécdota. Que de que conoció a una chica. Que le dijo que no toda la gente es mala. Que él incluso quiso formar una familia con ella. Y lo que hizo ella fue dejarlo. Que nadie puede amarlo. Y que lo único que le queda es el campeonato. Que todos quieren y respetan a Brian. Y que tiene algo que él no. Y es una familia. Y que lo odia no porque diga que es el mejor en el mundo. Sino porque cada vez que se mete al ring. Dice que el wrestling es más importante que su familia y sus hijos. Y cada vez que se mete al ring. Dice que recibe una contusión tras contusión. Que siempre habla del campeonato como si fuera un dado. Y que no es tan diferente como el adicto de William Regal. Que es incluso peor que él. Que solamente quiere atención. Y que se la dará en Revolution. Luego va a hablarle a los hijos de Brian. Pero Brian le diría que no lo hiciera. Se lo advertiría. Pero a MJF le valió verga. Diría que les habla el tío Max. Y que en Revolution hará sufrir su padre. Destostándole el brazo. Haciendo que ya no pueda jugar con ellos. Y que lo golpeará tantas veces en la cabeza. Para hacerle otra contusión. Y luego subirá al ring para hablar con Brian cara a cara. Pero este Brian se le lanzaría dándole varios golpes. Incluso llegarían los de seguridad. Pero aún así seguirán dándose de madrazos. Luego en Vexes. Jamie Hater anunciaría que defenderá su campeonato. Ante Ruby Soho y Saraya en una triple amenaza. Vamos con la Battle Royale en equipos. Donde el ganador obtendrá un lugar para la fatal de cuatro esquinas. Para Revolution por los campeonatos en equipos. Empezarían los 10 equipos en el ring. O Pente iba a eliminar a Tony Nis. Entraría Mark Briscoe para atacar a Josh Gutsch. Mandando la backstage. Y ahora sí los primeros eliminados serían Tony Nis y Arida Ibarri. Por los Lucha Brothers. Regresando de los comerciales. The Butcher y The Blade eliminarían a Ozzy Oppen y Darius Martin. Pero después sería eliminado The Blade por John Silver. The Butcher se le regresaría eliminado a Alex Reynolds. Y por otro lado Penta eliminaría a Preston Banz. Pero después el pendejo le agarró el pie para que este Rush sacara a Penta. Pero pues ya saben por qué no. Porque pues le agarró los pies y pues no iba a poder eliminarlo. Fenix que llegó después. Sacaría a Rush. The Butcher sacaría a John Silver. Luego entraría a Thehausen para distraer a la asociación. Pero lo sacarían aunque después los embrujó a los de la asociación para que lo sacaran. Porque pues ni duraron ni un minuto dentro del ring. No puedo creer lo inútiles que somos. Pero aún así eliminarían a Chuck Taylor. Durante los comerciales Jeff Jarrett castigaría a Trent Berretta con una silla. Y de vuelta al ring de Butcher eliminaría a Dante. Luego Fenix a Butcher. Y al final Jay Lethal a Fenix. Esto quedaría solamente dos contra uno. Sanam Singh salvaría a Jeff Jarrett y a Jay Lethal. Pero también llegaría a Onash Cassidy para salvar a Trent Berretta. Lograría sacar a Jay Lethal. Pero al final Sanam Singh salvaría de nuevo a Jeff Jarrett. Para aplicar el stroke. Para eliminar a Trent. Para llevarse la victoria. Añadiéndose a la fatal de cuatro esquinas para Revolution. Luego nos pondrían una promo de esas todas raras de la House of Black. Donde sin tanto rodeo dirían que quieren hablar con The Elite el viernes. Sobre los campeonatos de tríos. Continuamos ahora sí con el importante anuncio del amigo de Ariel Helwani. Tony Khan. Santos Bacalaos es el jefe. El jefe apareció junto a René Paquette. Pero dijo chinga su madre que Adam Cole diga mejor el anuncio. Adam anunció que AEW tendrá un nuevo programa que se transmitirá luego de Dynamite a partir de marzo en TBS. El cual se llamará AEW All Access. Una serie con Adam Cole, Britt Baker y muchos más. Según Adam tendrá la oportunidad de mostrar mucho sobre su historia y tenía más noticias. La noche que All Access debuta en televisión hará su regreso al ring en Dynamite. Esto seguro que será el mejor Adam Cole y espera que el roster esté listo para el show. Y luego como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera donde en Revolution tendremos la Iron Man Match de 60 minutos por el campeonato de AEW. Entre MJF y Bryan Danielson. Por el campeonato TNT tendremos a Samoa Joe contra Warlow. Triple amenaza por el campeonato femenino entre Jamie Hayter, Saraya y Ruby Soho. Una Texas Death Match entre Jon Moxley y Hanman Adam Page. Tendremos también la lucha entre Ricky Starks y Chris Jericho donde todos están baneados de ringside. Y por último tendremos la fatal de cuatro esquinas por los campeonatos en pareja. Y ahora sí nos vamos con el pinche perro main event. Jon Moxley contra Evil 1. En cuanto sonó la campana Evil 1 se fue a los golpes, lo mordió, la reñó la espalda, le dio machetazos. Moxley le respondió pero Evil 1 también. Hasta lo orcó con el chaleco. Luego volvió a morderse, subieron a la esquina donde Moxley rompió la máscara. Pero eso no detuvo a uno porque después hizo una bala de cañón. Luego de eso Moxley lo estrelló contra las escaleras metálicas. Esto provocó que uno comenzara a sangrar pero vaya que comenzó a sangrar. Moxley dijo si me vale verga le conectó varios golpes. Pero uno mostró corazón y se levantó para hacer dos piledrivers. No lo alcanzó para ganar y Moxley le hizo la dormilona. Codosos a la cara, Moxley lo puso en el choke. Y aquí pudimos ver que uno se cortó demasiado la frente. Le salió a chorros el mole. Uno se trató de levantar pero Moxley se le montó a la espalda para reforzar el choke. Y se llevó a la victoria porque el árbitro detuvo el combate. Moxley no soltaba el agarre. Tuvo que entrar Alex Reynolds y Silver para golpearlo. Pero también entró Yuta y Claudio. Hanman también quería tirar putazos y salió. Se chingó a Moxley. Se puso un atipo de manopla con alambre de púas. Y le abrió la frente a Jon Moxley. Después quiso hacer el bug show al área. Pero Jon Moxley salió del ring. Y con eso terminó el show. Bueno banda, este fue el resumen de AEW Dynamite. Si les gustó el resumen dejen su like. Así YouTube nos recomienda a muchas más personas. Y más por lo del strike. Hagan su movimiento especial y suscríbanse al canal. Síganos en TikTok e Instagram. Y como remate, vuélvete miembro del canal. Presionando el botón de unirse. Antes de irnos queremos mandarles saludos a los miembros del canal. Mauricio Hernández Godínez y Alejandro Vázquez León. Y ya nos escucharán el viernes con el resumen de SmackDown y Rampage. Y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. ¡Gracias!